Vamos a entrar al estudio para que nos platiquen ahora si, bien a detalle como fue que nos gustó. Pues ya anda acá Tino, Olimpo. Bienvenidos. Pues ya llegamos acá al estudio de Tino y de Olimpo aquí, Carvajal, que son los creadores de Los Jefes No Me Quieren. Pues ahí están ya los, parte de los cuadros de los papis, los jefes, el número uno de la canción de El Sable, Televisión, Radio. Todo guardado, aquí ya tienen pues su estudio y queremos ver ahora si como fue que hicieron el éxito de Tus Jefes No Me Quieren. Aquí ya vemos que ya tienes preparada la sesión, cuéntale a toda la gente porque pues ustedes son los que lo hicieron, verdad. Mucha gente la conoce así como está, les vamos a explicar paso a paso. Dicen tus culpes que a mí no me quieren. Eso es lo que mucha gente conoce, pero en realidad la letra no era esa ni no llevaba trombones y no llevaba tampoco el organito que suena en el fondo. La versión original no tenía trombones, no llevaba letras de Tus Jefes y la versión original era esta, no estaba completa. Así es como la tenía. Y como me la presentó a mi niño, ese tema así lo tenía con esa letra. Ella dice que ya no quiere saber nada, que ella es feliz y que está enamorada. En la noche sufría, por ella lloraba, me di cuenta que ya no era lo que buscaba. Bueno, así me lo presentó Tino el tema, ya con el arreglito, él hizo ese arreglo de la entrada del acordeón y con esa letra la llevaba. Entonces cuando él me llevó, me fue a ver a la casa, ya me la presentó y le dije, pues, como que no me dice nada, vamos a meterle la letra de lo que te está pasando ahorita, de tus broncas que tienes, familiares y eso, porque él la andaba tomando mucho, y me fue a ver, entonces le digo, mira, a mí me gusta el arreglo, soy bonito, la entrada, la entrada, pero vamos a meterle otra letra. Yo le dije, vamos a meterle otra letra. Y ya le empezamos a hacer la letra, la desglosamos, y ya fue que, como había hablado yo con Martín Olvera, del grupo de ensambio, que le iba a mandar dos temas, entonces le envié otro tema, el original, a ver, pon el tema de Llegó la hora, Llegó la hora, ahí tenemos este tema, se llama Llegó la hora, que es emitido Lleto Carabajal, este tema se le envió a ensamble, este se le envié al grupo de ensamble, este tema, este fue el que le envió a ensamble, pues ellos hicieron de las ollas también para que tus hombres no me quieren, fueron un éxito. Estos trombones, los que están acá, fueron los que se le metieron al tema, pues ustedes no me quieren. Entonces, entonces, esta era la, esta fue la primera, la canción donde ustedes sacaron. Este, este tema, este tema se lo envié a Martín Olvera, junto con, bueno, este tema iba así como se lo mandé, ponlo a través de la entrada, este tema, así se lo envié a Martín Olvera. Pero, él agarró la entrada de este tema, de Llegó la hora, le gustó la entrada de los trombones, y se la, todos tus jefes no me quieren, este tema de Llegó la hora, es un tema que yo compuse. Entonces, así fue como, fue como... Ah, fue como que él agarró la partecita esa, y ya de la otra canción, de la entrada, del arreglo que hizo mi sobrino Tino, de la entradita del, que te mostró hace un ratito, cuál es la entrada de esta. Eso ya él, él, le mandamos las canciones separadas, las dos, y entonces él lo que agarró Martín fue la pura entrada, se la acomodó a, al tema de tus jefes no me quieren, y ya fue que la, ya la letra, toda entera, ya como la, 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 la armamos pues, fue de que, de que la otra letra que él ya tenía, la, la, la versión original, que la, es la que puso él, la, la, con la otra letra, eh, pues yo, yo le dije, mira, a mí me gusta la, el arreglo, de, el arreglo de, este, a ver con los sonidos, me gusta el arreglo que le hiciste. Yo me gusta, me gusta la entrada, me gusta, pero lo que no me gusta es la letra que le, que, la, esto de allá, ¿cómo va la letra? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Cántala así, a capela, como es. Dice que ya no quiere saber nada, que ella es feliz y que está enamorada, en las noches sufría por ella y lloraba, me di cuenta que ya no era lo que buscaba. Así me la mostró él, entonces, le dije, pues no me, no me dice nada, vamos a hacer, o sea, este, anótame la letra de, de, de tu rap, del rap que tienes, de tus jefes no me quieren, tus padres no me quieren. Él tiene el rap, versión rap, ah, a ver, ponla en, 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 de hecho, la va a mostrar ahí, está en YouTube, la, es la, es la misma versión de la letra, de, de la historia, de lo que a él le pasó, de, eso fue un caso de la, de la vida real, pues, de él, que, de él, que él, este, él compuso un rap, una historia, entonces, a mí me gustaba esa historia, le dirán, vamos a, a meterle, la historia, de tus, de tus padres no me quieren, a esta canción, o sea, es que la letra no me gusta, de esa, vamos a hacer la historia, para que, yo, en realidad, yo le dije, para que se la mandes a tu novio, nada más, sino otro, sin pensar que iba a ser un éxito. Aquí está, ahí está, ahí está, ese, él lo había hecho así, ese es desde antes, ese fue en 2016, 2016, si ven ahí en YouTube, 2016, él la hizo, esa letra, es la misma historia, de tus padres no me quieren, entonces, yo agarré, y les presentamos la mano, y empezó a ir a la mano, y no, 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 y a tus padres no me quieren, y no sé qué voy a hacer, y es que no sé qué prefieren, y no dejo de beber, y a tus padres no me quieren, y empiezo a enloquecer, y es que era un mujeriego, que te quiera pa' joder, pa' joder, pa' joder. Bueno, entonces, él, a mí me gusta eso, antes de que existiera, esa es la raíz de tus quejes no me quieren, se llama tus padres no me quieren, entonces, él, yo le dije, vamos a meterle, ya tenemos el arreglo, ya tenemos esto, vamos a meterle esa letra, entonces, como ya la, 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 la canción te lo pide, como va el arreglito este, le digo, pues, hay que meterle, dicen tus padres que a mí no me quieren, y ya, y lo mismo, y que, y te agüitas, y por eso te sales a beber, y empezamos a hacer la letra junto con él, y que, y aparte, pues, que dice que soy, que ahí en la letra de que él dice, que soy un mujeriego, y que te busco solo pa' coger, que soy mujeriego, y que te busco solo pa' coger, así era original, de hecho, así se la mandé a Martín, y Martín Olvera me habló, me dice, la verdad no le puedo meter coger, porque, pues, no me lo van a tocar en radio, le digo, pues, ponle joder, entonces, la, la, la original, este, él, de esa letra, la metimos de cumbia, entonces, ya, ya, este, la adaptamos con continuo, la letra, la, 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 todo lo hicimos, y ya el coro, yo le dije, mira, bueno, bueno, se necesita meterle un coro, yo le dije a él, vamos a meterle el gancho, pues, lo que se le llama el coro, el estribillo, el gancho, que la gente, por qué, pues, por qué no me quieren, pero qué, pero debe haber un por qué, y le dije, no, por qué eres tú, mi amor, nada, ni nadie nos va a separar, le digo, vamos a meterle ese coro, y ya lo anotamos, y le empezamos a armar, y, y, pues, ya fue que él, que le digo, pues, ya está, y ya traes tú toda la base, y ya, tal vez que a mí no me quieren, yo te busco y me salgo a beber, yo me agüito y me salgo a beber, ¿no? toda la letra la empezamos a hacer, y él, de hecho, ya tenía, era como una historia de, era una serie de Netflix, era una historia, era una historia, era una letra, todo lo del rugby lo anotó él, digo, anótamela en una libreta, ¿no? Entonces él me anotó toda la letra, la letra, pero era un cheletrón Como para 10 rolas más Que le digo, no mames, aquí son 10 canciones Le digo, vamos a hacer lo más importante, a ver, que no te quieren y te sales a beber Y que por qué, porque soy mujeriego Porque soy mujeriego y que nada más la buscas para qué Y que te busco solo para joder, para coger, decía, ¿no? Y que te están jodiendo y te corren cada rato, ¿no? Porque él de hecho ya tenía una relación que ya vivía juntos con su pareja Entonces que lo estaban jodiendo siempre Como él vivía en la casa de sus suegros, pues lo corrían cada rato O sea, tienen más derecho, ¿no? A veces los suegros, cuando uno se va a vivir a la casa de un suegro Pues te tratan, no te tratan igual, pues, ¿no? O sea, siempre te buscan pleitos y todo Entonces, pues, él siempre lo corrían Y dije, ¿por qué andas de mujeriego y borracho? Y que dice, ¿por qué? ¿Qué dice la letra ahí? Que Maguito me salgo a beber Que no me querían por ser un vago Y loco, loco se referían es como Decían que me drogaba o algo así Andaba de loco, pues, en las fiestas, en la party De hecho, la letra decía que soy un drogadito Y yo dije, no, es que vamos a meterle un loco borracho nada más también Y ya Entonces, fue, la fuimos armando la letra Y la que en realidad la conocen todos Pues ya todos, todos lo hicimos nosotros En el coro, la letra La acomodamos al estilo de cumbia Y ya lo único que Bueno, la versión original Que eran, eran, dicen ¿Cómo era? Dicen tus padres, decían, no decían tus jefes Ajá, era Dicen tus padres que a mí no me quieren Entonces, así, así la De hecho, la grabó en ensamble así Y me la regresó Martín Martín Olvera Me la regresó Y, oye, oiga, así quedó, quedó bien De hecho, como Y yo la tengo en la versión Este, ellos también la tienen En esa versión Dicen tus padres que a mí no me quieren Entonces, él Me dice, oye, güey, pero como que Aquí en México no se le dice padres, güey Se le dice jefes Aquí los chilangos así Pues así, arma Ahí vienen tus jefes Le voy a cambiar tus jefes Y yo, pues, sí Pues no te, métele Lo que quieras ahí Entonces, él le cambió De hecho, la grabó en las dos versiones Dicen tus padres que a mí no me quieren Y al otro día me la manda Y ya le metió el cachito Dicen tus jefes Y ya quedó como tus jefes Le digo, pues Como tú veas, tú Aviéntala como tú veas Pero nosotros sin pensar Que iba a ser un éxito, ¿no? Pero ya, ya en realidad Nosotros ya Ya le dimos el arreglo hecho Y la entrada de la De los trombones Pues la agarró de la otra canción Y de hecho, la otra canción También la grabó la mía La de Llegó la hora de rumbear Esa nada más que se la adaptó Los trombones Se las adaptó él A esta misma canción De tus jefes No me quiero Y ya fue como Ya la conocen Este El arreglo entero Y la letra ¿Cómo está la canción original? Así le dimos todo No le metió Ni más letra Ni le metió Más arreglo El mismo arreglo Y le metió Y le metió Y le cambió El lugar El de tus padres Y le puso tus jefes Y yo le dije No, pues está bien Pero pues Es como cuando Tú le cambias A una canción Algún detalle ¿No? Que dices Este Este Te quiero No, mejor le voy a poner Te amo Ah, bueno, sí Mejor Le voy a poner Te quiero Mejor Pues no la amo Te quiero Pero no Una Por una palabra Pues Es el mismo significado Y yo creo que Él tuvo razón En cambiarle Tus jefes Porque La onda Por el estilo Coloquial De México Que allá Se maneja Exactamente Pues deja ver Si Es que tus jefes No me quieren O sea Voy Voy Dices Tus jefes Me andan corriendo Entonces Él Sí Lo adaptó al estilo Que es allá En México Es que se escucha Más loco Sí Pues es allá Es el estilo Coloquial Que tiene la ciudad De México Es el himno Es el himno De todos los choferes Del transporte público Allí en México Saludos Para todos Sí O sea Es parte Que aportó Martín Olvera ¿No? Es un buen amigo ¿No? Entonces Cuando yo lo vi En el programa De De Que estaba con La ruana Al otro día Le dole Martín Sabes Tira Tengo unos temas Martín Te lo voy a mandar Y dice Enviámelos Porque estoy en el estudio De grabación Grabando Y fue el que le dije A mi soberano Vente Vamos a armar Y fue el que armamos Este tema Pues que a veces No me quieren Y ya se la enviamos Como Con letra Así como ustedes La mostraron ahorita ¿No? Se la envió Y la voz No la enviaron Este Pues grave ¿No? La grabaste tú Normal No De hecho La voz Yo le dije Le dije Él la había metido Así Con la voz La voz estaba así Ajá Y yo le dije Mira Como están pegando Con la ruana Le dije Es que La ruana Grabe Vale Le dije Bájale una octava Le dije Antes de enviárselo Le dije Bájale una octava Le voy a poner Como es desde cero Voz Normal De hecho También así va el coro Este Con Una octava Nada más Ajá Y así le ponemos La octava Ya suena diferente Y entonces ya Él le bajó Le dije Bájale la octava Porque están pegando Con la ruana Y suena diferente Y ya fue que ya la salvamos Y le enviamos la canción ¿No? Como Ponla Hasta donde Del principio Ya con los trombones Ya que Ya como quedó No tienes ahí los trombones Ah la parte Ah bueno Dejala Dejala Corre Dejala La parte Deja la voz Y el encore Vamos 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 Ahí no tiene la parte de los órganos Ese de Él la tenía así el arreglo Y yo le metí la parte del organito A ver pon otra vez Un órgano Ahí no tenía el órgano No tenía el órgano Le digo Pues necesito rellenarle Porque ese espacio ¿Qué le vamos a meter? Le digo Ponga un organito Le dije Tino Ponga un organito Y ya le dice No pues a ver Y ya empecé yo Entonces yo Y a mí me gusta hacer los arreglos Una figurita Donde no Se encime en la voz Y que vaya muy aparte Un arreglo donde vaya solito Como que va contestando A mí me gusta hacer los arreglos así Un poquito más populares O sea Después terminando la voz Me gusta meter la figurita Y antes de que Entre la voz Termina la figura Entonces fue Dicen Pues que ves que a mí No me quieren Y Entonces yo Siempre hago como Una contestaciones En mis arreglos Entonces Esa parte Del arreglo Yo se lo metí Él hizo la parte De Y la parte De De la letra Que le acomodamos Para hacer la canción El ensamblarla Entonces Le contestaba el órgano A la letra Y ya fue como Quedó así Ya con el organito A ver Lo hago El organito El organito Entonces eso Yo le dije pues Un organito A mí lo que me gustó Del grupo de ensamble y Martín Que me respetó todo Yo hasta le dije, oye, a toda madre Le metiste hasta el organito, la contestación Porque a veces pierde la esencia Yo digo que algo De raíz A veces pierde la esencia cuando alguien Le das una canción, le cambian Le cambian mucha letra, le meten Otro arreglo Pierde todo, pierde toda una esencia Entonces lo que Yo le agradezco a Martín Hasta le hablé por tener Cuando me lo envió por WhatsApp Le dije, oye, le metiste Todo como debe ser Le dije, buena onda Que le metiste hasta el organito Y respetaste la entrada De las figuras De la entrada del acordeón Respetó todo Y de mi otra canción Llegó la hora, le metió los trombones La entrada de La hora Esa parte era De mi otra canción De Llegó la hora De rubia Llegó la hora De guanacha Esa se la adaptó al principio Él Para A la misma de Tus jefes No me quieren Pero esa era De mi otra canción Pero él Le dije, oye, güey Le dejaste la entrada Pues está bien Se oye bien Algo Como haciendo un llamado De hecho a él Porque ese tema De llegó la hora Se la di a ensamble Como para su presentación De sus entradas O sea, como que está la gente Esperando Y entran los metales Como un llamador ¿No? Y qué onda Que llegó la hora Llegó la hora Entonces a él Le gustó la entrada De mi otra canción Y se la metió A A Entonces son Partecitas Partecitas Que se fueron armando Sin Que Dios sabe Por qué lo hace ¿No? O sea, Dios te dice Pon esto Pon esto Porque No No todo lo que hace uno Va a ser éxito ¿No? Solo Dios sabe Tal vez Si él hubiera dejado La primera letra Como la tenía A lo mejor No hubiera pasado nada ¿No? A lo mejor Si no le hubiéramos metido Lo insignificante Que el organito No hubiera pasado nada A lo mejor Si la entrada Que mucha gente Nada más escucha esto Luego ya saben Que estos keves No me quieren ¿No? A lo mejor Tal vez Si no le hubiera metido Esa entrada Tampoco Tampoco hubiera funcionado Y a lo mejor La entrada Que le hizo De mi sobrino De La entrada De Bueno A lo mejor Si no hubiera llevado Esa figurita A lo mejor Tampoco hubiera pegado ¿No? Y Y Son muchos complementos Y el coro también Que yo le dije Ya está Ya acomodamos Tu letra La acomodamos En cumbia Ya Ya le Este Faltaba el coro Entonces yo le metí El coro Porque eres tú Mi amor Por eso es que Entre los dos Armamos la letra Y la música Y entonces Eso Ese detalle De De un complemento De hacer los dos Este La letra Algo que quedó Algo que quedó Después Nosotros Todos lo hacemos Sin pensar Que vaya a ser un éxito O sea Todo Todo compositor Trabajamos haciendo Las cosas Lo mejor que podamos Y un arreglito Y un arreglito Me van a hacer Un arreglo Para tal grupo Que para Redito colombiano Que para Para Super show Los bases Para varios grupos Socios de ritmo Que les hago arreglos Para varios grupos Entonces Pues Uno hace lo mejor Que puede Este Con ganas Ya Si la gente Lo acepta Y les gusta Pues Adelante Es una bendición De Dios Entonces Aquí se conjugaron Muchas cosas Se combinó Dos Tres canciones Llegó la hora De rumbear La otra La Tus padres No quieren Y la Tus que La de rap Fueron muchas cosas Esto es lo que la gente No sabe Piensa que ya Nada más Ya cuando la oye Ya armada Y todo No pues es que La canción es así Es así Entonces Que bueno Que Que nos visitaste Este Para que te explicaran Más o menos Yo nunca se me había ocurrido Hacer un video De esto De por qué Cómo armó Porque en realidad Nosotros sabemos Todo La raíz Que le hicimos Fumimos nosotros Del problema Que tuvo Mi sobrino De Familiar Que tuvo Que ya Él ya De hecho Tal vez A veces Una historia Real Puede ser Que Como un Subliminal O algo que se identifica A la gente Porque eso nos ha pasado A mucha gente Que aquí Aquí tienen sus suegros A nadie Que le robó A la hija ¿A quién A quién le va a gustar Que mi yerno Ande de borracho Y de mujeriego Con otras mujeres Y de oye cabrón Y huevón Y que No trabaja Y no Entonces A ningún suegro Le gusta eso Entonces Yo le digo Cabrón Pues Tienen razón Pues vamos a hacer Este Vamos a hacerla en canción Y se la mandas Y se la mandas Pero nosotros lo hicimos Sin pensar Que iba a ser Un éxito Un boom Internacional La mera verdad Y pues agradecemos Para despedirnos A A toda la gente Que ha apoyado este tema A tus jefes No me quieren Y Hay un Este Pues atención Más o menos En cómo Lo armamos ¿No? Que Que pues Ahora sí que Donde sea que vamos Nosotros También lo escuchamos ¿No? Ya he ido A Guanajuato A varios A varios estados En Tijuana Y donde se ha escuchado Este tema En Estados Unidos Mis sobrinos Que viven en Estados Unidos Nos mandan el tema Entonces pues Que tío La canción Que compusieron Con Continua Y nos mandan muchos videos ¿No? Y muchos amigos igual Entonces que sigan Apoyando este tema ¿No? El éxito 2018 2019 Y 2020 Hasta la ficha Hasta la ficha Hasta Donde siga Mientras lo sigan apoyando En primeros lugares Edición Radio A varios que lo tocaron La que buena Reventó musical Estamos cumpliendo el mundo Para todas las personas Que nos siguen Este En todo el país Más que nada Este Espero que Nos sigan También con nuestra música Nosotros somos Los jefes del amor Este Ahorita llevamos Tres Cuatro videos Y espero Les guste toda la música Que estamos haciendo Me pueden seguir En Facebook En Youtube Estoy como Tino LNM Arturo Carvajal Olimpo Carvajal Los jefes del amor En Facebook Y en Youtube Si quieren Estamos cumpliendo el mundo Saludos desde Zumpango Si te gusto Si te gusto este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos Todos los días De la mejor cumbia del mundo Y activar las notificaciones No olvides suscribirte Y activar las notificaciones